Lizardo Chano Garrido, de tú a tú, nueva temporada, hoy, después de Tele 13, por el 13. Tele 13, por el 13. En la estancia, el cuadro, una maravilla. Y quise venir acá para recibir a un gran invitado, un hombre muy querido por todo Chile, un ídolo del fútbol, que hoy está jugando el partido más importante de su vida. Acompáñeme a este de tú a tú tan especial, con Lizardo Garrido, el Chano Garrido. Acompáñeme a este de tú a tú. Acompáñeme a este de tú a tú. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. Yo no lo hago con muchas personas. Es una cuestión que lleva impregnada en el corazón. Y yo la tengo acá. Ay, qué bonita. ¿Qué te puso a hacer? Yo les dije que si por lo cual salía campeón, yo les iba a dar una fiesta. No había visto eso. Nunca. Nunca. ¿Cuánto logró la enfermedad de Miriam? Miriam se fue a hacer varios exámenes. Y que ahí empezó todo este martirio. Pero tuvimos más de un año, más de un año. ¿Tú crees que ese impacto te dio por pena? ¿Por angustia? Absolutamente. ¿Tú crees que sí? Absolutamente. Y aquí lo único que hay que hacer es estudiar y ser bueno para la pelota. Perdón, una pregunta. ¿Cómo le dicen ustedes? Campeón de América. Campeón de América. ¡Chao! ¡Chao! Cuando me dijeron cáncer a la sangre, ahí me desmoroné y me caí. ¿Tú le comunicaste a tu hijo que no te dejara tratar? Sí, le dije. No, yo no me quiero tratar. Yo no quiero sufrir. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y yo me emociono porque nunca he recibido tanto amor. Hola, papá. ¿Cómo estás? Tuvimos la opción de poder hacer el trasplante de médula. Yo fui una de las personas que era compatible. Yo le he vivido a mi hija con Miriam. Y ella me prolonga la vida ahora. Te veo fuerte, que es lo importante. Vamos a dar la lucha hasta el final. Volviste a encontrar el amor. Soportó todos mis llantos. Y seguimos siendo amigos, 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 amigos. Entró a la cancha, Chanito, de nuevo. De central y de capitán. Lo que no se pudo hacer en ese minuto, hoy día lo logramos a través de una pintura especialmente para ti. ¡Ah, maravilloso! ¡Ah, maravilloso! ¡Ah, precioso! ¡Chano! Martín. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien. Aquí te estaba esperando en este lugar precioso. ¡Uy, maravilloso! ¿Qué se pasó? ¿Tú ves bien o no? No, extraordinario. ¡Aire puro! ¡Oh! Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy amable. ¡Qué rico verte! Muchas gracias. Y la verdad es que para mí es un honor poder conversar contigo, poder conocer más tu vida. Yo creo que todos conocemos tu éxito futbolístico, pero poco de tu vida. Y tu vida realmente es increíble. Tiene momentos preciosos y momentos también duros. ¿Cómo es la vida? O sea, la vida tiene momentos lindos, como dices tú, momentos brutales. Sí, pero también te da regocijo, alegrías que he tenido durante mis 65 años. ¿65 años ya? Sí, pues. Pero estáis bien, po. Más allá de como estoy, he sido fuerte. He sido fuerte. Bueno, eso le creo que también te ha ayudado ahora que estos momentos difíciles, momentos de salud complejos. ¿Cuánto ya llevas en tratamiento con el cáncer? ¿Cuántos meses ya? Bueno, ya van como seis meses que para la gente y para los médicos que estaban felices, que ha sido como un milagro. Te quiero invitar a entrar, conversar en un lugar más fresco. Aquí hay un muy rico aire, pero creo que no te expongas al sol y porque quiero además conocer tu vida. También me cuesta cómo han sido estos meses. Pero te veo fuerte, que es lo importante. Sí, sí. Con muchos médicos y ahí vamos a dar la lucha hasta el final. Vamos, Chano. Te invito a caer. Vamos. Bueno, Chano, gracias por la conversación que vamos a tener hoy día y también porque me encanta poder descubrir tu historia. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿dónde naciste? ¿Cómo comienza tu vida? ¿En qué parte? Bueno, ahí en Los Francos, en Quinta Normal. Ya. Sí, ahí nacimos todos. Mi papá y mi mamá. Mi papá llegó del sur, de Caragüe. Su vida fue muy sacrificada. Y llegó a Santiago y somos seis hermanos. ¿Seis hermanos? Seis hermanos. ¿Tú qué número eres? El quinto. El quinto. Y el concho es la Irma. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Cuéntame. Bueno, mi papá trabajaba en el Hospital Félix, supónme. Ya. ¿Qué es lo que hacía ahí? Mi papá trabajaba, estaba a cargo de las bodegas, qué sé yo, y mi mamá era auxiliar. Ah, los dos trabajaban ahí. Los dos trabajaban ahí. Y claro, quedaba muy cerca de la casa. Trabajaban hasta el día sábado. Bueno, tenían que trabajar para aguantar a los seis que tenían. Eso no es común, una familia de seis niños en esa época, pensando además que los dos tenían que trabajar para sacar adelante la familia. ¿Cómo era la realidad económica de ustedes? Mira, nosotros éramos una familia súper sencilla, pero nunca nos faltó, ni nunca nos sobró. ¿Buen matrimonio el de tus papás? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo eras tú de niño? ¿Cómo eras los primeros años? ¿Un niño revoltoso, un niño tranquilo? ¿Cómo eras? Bueno, de poca personalidad. ¿De poca personalidad? Poca personalidad. Me costaba entrar. Tímido. Tímido, esa es la palabra. Pero la timidez se acababa porque yo era bueno para todos los deportes. Era bueno para el tiempo. Fui a representar. Ah, los dos buenos para el tiempo. Ya, estamos todos empezando a hablar de chacampiones. Sí. Yo fui a competir a Chiloé por mi colegio. Antes se competía en todos los colegios. Vole, voleibol. Ya. Chuqui Camara, bueno, cuatro de macho. ¿Y tu familia es muy unida? Súper unida. Y además que también le gustaba la música. Mi hermano mayor tocaba batería. Los otros tocaban guitarra. Yo también tocaba guitarra. No, yo creo que fue una infancia maravillosa. ¿Cómo te iba en el colegio? Para hacerte francamente, entre San Juan y Mendoza. Porque, pero sí le colocaba empeño yo. Después empecé ya a jugar y me fui a la Monáteca. ¿Y ahí chavo los estudios? No, ahí no. Estudiaba, entrenaba en Colo-Colo y estudiaba de noche. ¿Y tu papá te apoyaba en el fútbol al principio? No, mi papá, no sé si no me tendría mucha fe, pero los que sí me tenían fe eran mis hermanos. Y ellos me acompañaban a todos lados. ¿Pololo? ¿Más bien retraído? ¿Cómo era cuando empezó la adolescencia? Súper retraído. ¿Tímido, ah? No, tímido, tímido. Era súper tímido. No, yo creo que el pololeo, el serio que tuve, o sea, como serio, fue cuando empecé a jugar, cuando tenía 17, 18 años, 17 años. Cuéntame, tú te vas a aprobar a Colo-Colo, pero te rechazan. Como el chano era bueno, supuestamente todo el mundo decía que era bueno, me fui a aprobar a Colo-Colo. ¿A qué edad? A 13 años. Ya. 12 años por ahí. Y yo era flacuchento. Hasta el día de hoy, entonces decían, no salva a nadie. Me miraban, yo creo, y antes de probarme, yo creo que me tenían liquidado. Y me dejaron afuera. Fui como cinco veces. ¿Cinco veces? Cinco veces, a Colo-Colo. ¿Y quién no te pescaron? No, me decían, nombraron a los que quedaban y los que tenían que seguir en la rueda. ¿Y qué pasó cuando te rechazaron esas cinco veces? ¿Cuándo llegabas a la casa? No, llegaba muerto, muerto y me preguntaba cómo te fue. No, me fue mal nuevamente. Con mis dos hermanos partí a aprobarme unidad. Y me preguntaban, ¿y? Muchas gracias, que le vaya bien. Tampoco. Tampoco, tampoco. Muchas gracias, que le vaya bien. No, todavía le falta mucho ya. Y me iba para la casa, desmoralizado, lógicamente. Partí para la U. ¿Y cómo te fue? Muchísimas gracias, que le vaya súper bien. Sí, para la casa. Para la casa otra vez. Y aquí al frente de mi casa vivía un... Yo todavía me acuerdo, vivía un... Un tipo que era bien amigo mío que se llamaba Jorge Matamala. ¿Y es? Y un día Jorge Matamala me dice, Chano, estoy en una empresa. Y acaba de llegar un... Un profe a hacernos educación física. Y le tocó la pasantía en Colo-Colo. Me dije, no, estoy loco, si yo he ido cinco veces. Pero intentemos, o sea, llegó ahí, porque le conté, le dije, hay un muchacho que juega bien. Traigo, 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 traigo. Bueno. Y fui, me probé, fui y ahí... ¿Certa es? Y ahí a los 15 años fui jugador de la juvenil de Colo-Colo. ¿Qué pasó ahí en tu vida? ¿Qué pasó contigo? Bueno, era uno de los tipos más felices del mundo. Cuando yo veía el carnet juvenil, yo lo andaba trajiendo para todos lados, lo mostraba en todos lados. Era como una tifa para mi amigo. Feliz, feliz, feliz. Pero tú ya empiezas a crecer en Colo-Colo y te... te transfieren. Me mandan a préstamo. ¿Dónde te mandan a préstamo? Colchagua. O sea, era un equipo muy chiquitito, muy chiquitito. Y mandaron como a cinco de Colo-Colo, porque como era equipo nuevo, pedían de Unión, pedían de la U, de Católica, y pidieron de Colo-Colo como cinco. Y dejan a cuatro. Pregunta quién es el quinto que no quedó. No te puedo creer, no te puedo creer lo que me estáis contando. No, es verdad. ¿No quedaste tampoco, Colchagua? No, pues no me dijo. El entrenador me dijo, sí, estos cuatro andan bien, pero el flaquito no, 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 por ahora no. No, sí, era terrible. Era terrible. Y el Pollo, el Pollo Barra, que era jineteado, el capitán y que estaba ahí, él había jugado mucho conmigo en la escalera de Colo-Colo. Le dijo, juega muy bien, lo recontra conozco y déjalo. Y ahí empecé mi carrera profesional. Ahora, ojo, yo en Colchagua yo ganaba como 2.800 más o menos, 2.800 pesos, que serían, no sé, por 300 mil, de ahora, creo yo. Creo yo. ¿Y ahí dónde vivías? En una pensión. Bien. Al final de Colchagua, nosotros fuimos a, empezamos a ir a cenar y a comer a un restaurante. Bien. Que se llamaba Restaurante Olimpia. Y con el tiempo ahí conocí a, mire, ahí la conocí. Era la hija del dueño. ¿Señora? Sí. Sí, sí. ¿La conociste ahí? Ahí. Ahí la conocí. Ah, quería conocer esta historia. ¿Cuántos años tenías tú, entonces, cuando conociste a la madre de tus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 19 años. ¿Y ella? 16, por ahí. ¿Y a la hija del dueño del restaurante? Ella no atendía porque era la menor, era el concho. ¿Ya? Sí, bueno. Y nada, no pasó nada. Al principio íbamos a comer, pero siempre la miraba. ¿Siempre en la banca? Siempre en la banca. Siempre en la banca. Siempre en la banca. ¿Y qué pasó con ella? ¿En qué minutos te puedes acercar ya? ¿Te declaraste? ¿Empezaron a salir? ¿Ella se declaró contigo? ¿Cómo fue? Fue en esa escena que me invitaron. Y estaban todos, todos sus hermanos. Y ya, y yo haciéndome el lindo, pero así, pero ya porque tenía un poquito más de garra, porque estaba jugando, ya tenía experiencia de que había jugado un año y era titular indiscutido. Un poquito más canchero. ¿Haya cambiado el escenario? Sí, un poquito. Y me tuve que regresar a Santiago. ¿Y qué pasó con el pololeo? El famoso teléfono una vez a la semana, qué sé yo, no era más que eso. Y me fui a Trasandino de los Santos. ¿Y seguí pololeando? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿A distancia? Sí, 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 a distancia. Y el día domingo jugaba. ¿Ya? Terminaba el partido. ¡Pum! Pero así, a full. ¡Full, full, full! ¡Pum! Un bolso feo que tenía. Un bolso feo. Y me iba al terminal, Santiago. Y de ahí, correr para alcanzar un bus que había acabado, no existe. El Flota L, que llegaba a San Fernando. Y nos casamos con Miriam. Nos casamos. Jóvenes. Con las patas y el buche. ¿No dirías ni uno? Ni uno. Ninguno. Recuerdo que no ayudó mucho mi suegro. Todo lo mío era súper incierto. Estaba en equipo de segunda edición. Miriam era una mujer bien especial porque muy apoyadora contigo en la carrera. Sí. Y tengo entendido que además no te transmitía las cosas que le pasaban a ella para no desconcentrarte. Era una cuestión muy especial. No, eso fue cuando ya definitivamente estaba jugando en Colo Colo. Cuando tú te empiezas a ir bien, ella fue clara en tu carrera, ¿no? La compañera. Mira, yo creo que eso habla el concepto. Esa compañera que muchas veces no se ve, pero que es muy presente. Absolutamente. ¿Por qué hizo la diferencia contigo? ¿Qué es lo que pasó entre tú y ella? Que tú dices, ahora que miras para atrás, dices, fue clave en mi carrera. ¿Por qué? O sea, no fue clave. Yo creo que le debo todo a ella. Del fútbol le debo todo a ella. ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí. ¿Por qué? Porque me permitía jugar tranquilo. Yo me concentraba los días viernes. Me permitía entrenar tranquilo. Yo fui bien egoísta con ella, debo reconocer, porque ella quería estudiar. Pero empezaron a aparecer los hijos, y súper aprensivos, en situaciones difíciles que pasan los niños. O sea, los chicos se enferman. Yo llamaba constantemente. ¿Cómo estamos? Nada, acá está todo bien, está todo sin ningún problema. Tranquilo, aquí están los dos niños súper bien. Venía todo bajo control. Todo, todo. ¿Y no le transmitía ninguna atención a ti? Todo, todo. Además, yo a ellos lo hice amante en la soledad. Yo iba por la calle y me paraban para tomar una foto, qué sé yo. No, foto no, antes era autógrafo, mamá. Y ellos se quedan de largo como que si yo no existiera. Porque después empecé a ser popular. Yo siempre digo popular. Yo digo que famoso hay muy poco. Popular. Yo era muy popular. Y siempre bien, estaba todo bien. ¿Tu señora controlando todo? Todo, todo, todo. Siempre estuvo todo bien. Nunca Chano me pasó esto y con la poquedad que tenía. Cuando nació el Francisco, yo estaba jugando en Iquique. ¿Cómo? Sí. Sí, no autorizaban. Yo, había que jugar. O sea, tú conociste a tu hijo, ¿cuántos días después? Dos días después. Y cuando nació la María José... Bien. No, al revés. La María José nació cuando yo estaba en Iquique. Bien. Y terminó el partido con Concepción, que ganamos. Bien. Y empiezan a abrazarme, a felicitarme. Que había nacido Francisco. Y a Francisco, ¿cuántos días después lo conociste? Dos días después. Nada. Siempre a muerte. Yo nunca tuve problemas. Nunca tuve problemas. Mira, te voy a mostrar algo que yo creo que te va a impresionar. Cuando usted gana la Copa Libertadores, yo me acuerdo, porque es un día histórico, obviamente, me acuerdo que yo estaba viendo el partido en la casa de mis mejores amigos, estábamos todos reunidos, salimos a celebrar. Realmente fue una fiesta extraordinaria. Pero se hizo una nota al Canal 13. Al otro día. Y mira lo que te va a mostrar. Aparece tu señora. No, no lo sé. Yo creo que ni siquiera la viste. Porque tú estabas también, me imagino, celebrando y nos estabas viendo las noticias. Puede ser. A Libertadores de América, anhelo que se concretó anoche. Hoy se levantó pasado el mediodía para recibir a sus hijos que regresaban del colegio. Tienen que bajar su tiempo. La María José. En tanto, las vecinas esperan ansiosas que invite al asado que ofreció su esposa, Miriam Peña, si eran campeones. Ahora conversábamos con las vecinas y tan esperanzados en un asado que usted ofreció. No, sí, eso lo prometió Miriam, mi señora. Bueno, hay una relación muy bonita con ella y sin duda que lo vamos a hacer. Por eso ya estamos comprometidos. Y ojalá que sea pronto, porque todos queremos estar en ese asado. ¿Y le alcanza para dos kilos de carne? Ya, por favor. Yo creo que, no sé, por ahí vamos a hablar con la patrona a ver si no le alcanza. Yo les dije que si, bueno, si por lo salía campeón, yo les iba a dar una fiesta. Así que fui yo la que lo comprometí en realidad. Así que no, ahora tengo que cumplir. Se cambió la once por un asado. Sí, de todas maneras. Y la otra once con donaciones. Y esto se supone que no. No la había visto. Qué linda tu señal, ¿eh? No, no, no había visto eso. ¿Nunca? Nunca. Nunca. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Eras muy felices, ¿no? Sí. Éramos... Siempre fuimos muy solos, sí. Siempre. Íbamos a veranear, que si hoy había mucha gente. No íbamos lejos. Siempre estábamos solos. Sí, con todo el apoyo de su familia, de mi familia. Ahí estábamos todos juntos, pero cuando salíamos, estábamos siempre solos. Siempre solos. Nosotros disfrutábamos de lo que había que disfrutar. Muy querendona a sus hijos. Aprendía con sus hijos. Era una leona cuando alguien decía a alguien de mí. Y no peleábamos nunca. O sea, era... Era... Era muy poco lo que discutíamos. Sus hijos eran su vida. ¿Cuánto duró la enfermedad de Miriam? Miriam... Se fue a hacer varios exámenes. ¿De él? Y hay un examen que se lo hizo con contraste, me acuerdo, yo recuerdo. Y ahí el doctor quedó con algunas dudas. Y ahí me mandaron a una clínica, al sector oriente. Y hablé... Ahora, ahí yo creo que fui un poco cobarde. Esa es la palabra, cobarde. Pero cuando llegamos, la vio un oncólogo. Y yo debería haberle preguntado. ¿Cuál es la gravedad de esto? Y yo no quería que me dijeran. Porque yo olfateaba, no sé, los médicos... Que venía mal la cosa. Sí, sí. Entonces... Me dice, claro, tiene un cáncer al pulmón. Y... Y el doctor me dice, pero siempre hay solución. Y me dice que siempre le iba dando tratamiento hasta que ya yo realmente le empecé a tomar el peso al asunto. Y cuando le cortaron el pelo, ahí fue muy difícil. Fue muy fuerte, incluso para ella fue brutal. Y que ahí empezó todo este martirio. Siempre cobarde yo. Si se había... El cáncer ya se había ido a otro lado. Y claro, ya al final... Pero tuvimos más de un año, más de un año. Se había ramificado. Y claro, cuando ya estaba súper grave, me la... La tomé mucho en la casa. Sí, que ahí conversamos. Conversamos otras cosas, me decía... Lo que más le importaba eran los niños. Pero lo que yo creo que fue desgarrador, cuando ya queda súper poco, súper poco. Cuando llamó a Francisco, todo un buen rato. Y llamó a... A María José. A María José. Ellos no me han dicho nunca lo que... Lo que hablaron. Nunca. Pero me da la impresión que... Que se despidió bien, se... ¿Cuánto se llama? Le rayó la cancha. Un poco, creo yo, como era ella. O sea, yo me imagino... A mí ir en diciéndole... Bueno... Me voy a morir. A su hijo. Ustedes saben que me voy a morir. Y yo sé que me voy a morir. No me va a ver más. O sea, me imagino que debe haber sido fuerte. Y ahí, no... De ahí quedó en la clínica y no salió más. Y ahí no la llevé más... A la casa y después fueron todos cuando... Cuando me avisa... Bueno, estábamos todos. Toda la familia mía, toda la familia de ella. Y yo me quedaba todos los días. Y ahí me... También estoy un rato solo, pero ahí estaba agonizando. Y ella sabía que se iba. Debe ser muy fuerte ese momento. Muy, muy fuerte. Complejo. Es difícil. ¿Te deprimiste mucho, Chano, después? Bueno, Martín, ahí me pasó todo. Yo, yo a los... No sé, haber sido 18, 20 días... Empecé a seguir una angustia. Una angustia fuerte. Y un dolor en el pecho. Y... Y mi hijo, asustado, me decía que fuera a la clínica. Dice, no, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Partí, pues. Y llegué, llegué justo. Me dio un infarto. Ahí estuve... Diez días en la clínica. ¿Tú crees que ese infarto te dio por pena? ¿Por angustia? Absolutamente. ¿Tú crees que sí? Absolutamente. Yo lloraba todos los días, todos los días, todos los santos días. Después del infarto, se me pasó, seguí igual. Y con una pena... Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, sin duda que la vida, la vida me... Me ha dado duro. Me ha dado duro, duro, duro. Pero la vida real es esta, pues. Esta. Porque efectivamente tu vida ha sido muy intensa, con grandes momentos de felicidad, muchas penas también. Sí, sí. Y ha sido bien polar, o sea, ha sido de extremo. Sí, sí. Volviste a encontrar el amor. Y ahí la vida te presenta de nuevo la oportunidad de tener una compañera. Y eso me imagino que también fue un regalo a la vida. Yo lo siento así. Un regalo a la vida. Birma tiene muchas cosas parecidas a Miriam. Súper partner. Súper compañera. Dejó de trabajar unos días. Ella trabaja todos los días. Y dejó de trabajar dos o tres días para cuidarme. ¿Cómo la conociste? Y yo te hablé de un año de llanto. Y yo, y ella me bancó un año de llanto. ¿Y por qué la pregunta del millón, por qué me bancó ella? Sí, explícame eso. Bueno, ahora se van a enterar todos mis amigos, todos, todos mis amigos, de que, de la persona con quien estoy. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. Porque, como director de la escuela de Colo-Colo, yo, para el día de la mamá y para el día del papá, yo le hacía una cuestión especial a las mamás y a los papás. Bien. Y hace mucho tiempo, siempre lo he hecho, pero esto te estoy hablando 30 años. Yo tenía una profesora de la heroica que le venía a hacer una actividad a la mamá. Bien. Y un día viernes me avisan que no viene esa, que tuvo un problema la profesora. Bien. Y un profe mío, un profe que hace clase, me dice, ¿sabes qué? Mi señora tiene una amiga que también hace aeróbica, clase entretenida. Dile que venga, dile que venga. Yo tengo que solucionar el problema. Bueno, y llegó, llegó con sus hijos y todo, chiquitito. Y a la mamá le encantó. Y estuvo cerca de un año, año y medio. Bien. Siguió ella. Y después, se fue, porque ella tenía mucha pega. ¿Y no la viste? No la vi como en... 30 años. ¿Qué? Como en 30 años. Ella, poco futbolizada, no sabe, no sabe. No tiene idea, no tiene idea, no tiene idea. ¿Qué es? Y dice que ella trabaja ahí en una cuestión ahí de estética. Y dice que a ella le encantaba la cuestión de cuando, entre paciente y paciente, de hacer estas cuestiones de puzle y sopa de letra. Y le encantaba. Y fue a comprarla ahí al kiosco porque se habían acabado. Y ven la última noticia, te veré, Eva. Que estaba con... que le había pasado la cuestión del infarto. ¿Ya? El chai del infarto. O sea, después de la muerte, sí, bien. ¿Ya? Bueno, ahí me llamó. No tenía idea del número, pero había guardado el número de Colo-Colo. ¿Ya? ¿Se te llamó Colo-Colo? Claro. Y ahí me dieron el paso. Y yo la conté, yo la quien habla, qué sé yo, y era Vilma. Y ahí le conté yo de que había fallecido mi señora, que me preguntó cómo estaba. O sea, ustedes volvieron a retomar una amistad. Claro, claro, claro. Y me habló durante años, año y medio. Soportó todos mis llantos. Soportó todas mis penas. Y todos los días ahí, todos los días ahí en la noche, llamándome, 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 llamándome. Y seguimos siendo amigos, 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 amigos. Y cerca de los dos años, después de dos años... Entró a la cancha Chanito de nuevo. De central y de capital. Con jineta. Jineta. Titular. Indiscutible. Y... Mira lo que tengo, él. No, a lo que he hecho. Hola, Chano, querido. Mira, la vida son momentos fortuitos. Y la verdad es que al encontrar nuestra tercera edad, y poder estar juntos y disfrutando de lo que nos da la vida, estoy muy contenta de estar en pareja contigo, de protegernos, de cuidarnos, de estar en las buenas y en las malas, y seguir este camino hasta donde tengamos que llegar siempre tomados de la mano y apoyándonos. Todos con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es una persona bondadosa, una persona que es todo corazón, que puede ayudar a todo el mundo, desde lo más bajo hasta lo más alto, a él no le importa. y eso es lo que uno lo quiere tanto y lo atesora. Así que un beso, beso grande, y sigamos el camino juntos nomás. Bonito, bonito. Sí, a veces la vi en el mundo rara. Es como la... la ven ahí. Su hijo me adora. Guapa también, amorosa, la mujer. Tiene 66 años, súper buena moza. Yo la adoro, como decías tú, la vida te da regalos, la vida te da problemas. Lo de Miriam es un amor platónico, un amor que va a estar siempre en mi corazón. y llegó Vilma y me cambió también la vida. Yo era un ser que caminaba, que no sabía para dónde ir a la micro. y estoy muy contento, estoy muy feliz con ella. ¿Cómo descubriste que tenías leucemia? A mí, Martín, me salió un herpes. Ya. Y que a mí se me manifestó con unas cosas aquí, como unas rayas así rojas en el estómago, ya. en la espalda y en el brazo izquierdo. Ahora, después yo empecé a averiguar y mucha gente ha tenido el famoso herpes que tenía yo. Mis dedos están todos hinchados. Estoy tiritón porque, por las pastillas también, estoy con muchos temblores ahora. ¿Por las pastillas telequímicas? Por las pastillas que tomo yo. Es muy fuerte. 12 pastillas también. Muy fuerte. Y entonces, y empezó para acá, para arriba, para acá, para la axila y ya después, y eso en la noche me quemaba. Pero fui a ver dermatólogos, fui a ver varios y ellos hicieron su pega. Ya. Porque me sacaron el, el, los dolores, pero el del brazo, perdón, me sacaron las cositas rojas. Pero no desaparecía el dolor. El dolor. Y sobre todo en el brazo derecho. Y voy a donde es mi gran amigo nuevamente, Roberto Yañi, ahí en su clínica, y él, 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 como somos tan amigos, él me molesta. No, que soy cagón, que siempre andáis con cuestiones. No, pero por favor, que necesito que me vean. Mira a toda la gente que tengo, necesito que me vean. Ya, está cuestión en la serie. Y me dice, ya, pero yo te voy a hacer examen. Ya, te voy a hacer examen. Me hizo la, la receta de los exámenes que se hacen ahí, ahí. Y me dicen, ven mañana, te lo hace, y en la tarde, llámame a ver si, cómo salieron. Y vengo el otro día, me los tomo, y tipo dos de la tarde, una de la tarde, me llaman los tomos años. ¿Qué? Se no llama nadie. Y ahí yo dije, aquí, eh, tienes leucemia. Leucemia. Yo sentía leucemia, leucemia que era grave. Pero cuando me dijeron cáncer a la sangre, ahí, ahí, ahí me, me desmoroné, y me caí. Inmediatamente fue tanto de que yo veo que empiezan a, a, a ponerme plaquetas, eh, que sangre, que empezamos a, a planificar la, la quimioterapia. Era todo rápido, era todo rápido. Y, y les tuve que avisar a, a mi familia, que fue mortal, y no podían creer. Y le aviso, y le digo, se repita la historia, y le digo yo a, a la María José y a Francisco, eh, tengo leucemia, tengo cáncer a la sangre, y yo no quiero más guerra. Yo no, yo no me quedo acá. yo, los llamé a ustedes dos, para, para contarles, de que, yo voy a hablar con el doctor, para que me, me mande para la casa, y, me dé algo paliativo, pero no, 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 no me da el cuero, como estar acá nuevamente, otra vez, toda la historia de Miriam, en la famosa clínica, todo, todo, dije, va a pasar exactamente lo mismo conmigo. ¿Tú le comunicaste a tu hijo, que no te dejé a tratar? Sí, le dije, no, yo no me quiero tratar, yo, no quiero sufrir, como, como estuvo aquí tu mamá, no, no, está bueno, yo sé que esto no tiene vuelta, no tiene vuelta. Y, y mis hijos caminaban ahí, qué sé yo, y me dicen, eh, si tú quieres eso, te lo he respetado. Ojo, ojo. Yo pensé, yo sabía lo que se venía, yo sabía, porque lo había vivido, en el mismo lugar, conocía todo, los pisos, eh, los doctores, las enfermeras, los conocía todo, las enfermeras, las enfermeras conocían, habían conocido a Miriam, era todo igual. Y mi decisión, y mi decisión en ese minuto, fue porque, primero pensaba, eh, voy a dejar hipotecados a mis hijos, ¿y tú sabes lo que sale, de dinero eso? Lo voy a dejar con una deuda terrible. Dos, yo no pensé que salía de esto, súper franco. Yo, yo vio el cáncer, para mí el cáncer es muerte. Afortunadamente, gracias a Dios, hoy en día no es, no es así. Pero ese momento tú pensabas eso. No, yo pensaba que chavo, yo estuve en coma, estuve en coma, yo veía que me colocaban mucha sangre, y me empezaron a cargar con, con, con plaquetas, con, con plaquetas, con, y con esta cuestión de, de quimioterapia. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mira, yo una de las razones más grandes que vine a este programa, lógicamente, por, por estar contigo, por, por contar esto, es por lo que yo, eh, percibí, eh, de la gente de este país. No tengo palabras, yo. Y yo me emociono porque nunca había recibido tanto amor. Nunca. ¿Tú no debías mencionar lo querido que era? No. Sabía que me, que había mucho colocolino, en todo el país. me llegaban cerca de, seiscientos, sietecientos whatsapp diarios, mensajes de Arica, de, de Punta Arena, de todo el país. De todo el país. Mis compañeros, del Colo Colo 91, estaban todos ahí, con todos los que, con todos los que jugué. Colo Colo, cuando supo esto, me dijo, olvídate de todo, eh, recupérate, te vamos a esperar hasta el final. Hasta el día de hoy no puedo creer, no puedo creer las cosas que me llegaban, el amor de mi, de, de, de mi familia, de mis hijos, de, del club. Mirá, lo que te voy a mostrar. Hola, papá, ¿cómo estás? Eh, quisiera enviarte un beso, beso y abrazo grande a la distancia, decirte que eres una persona maravillosa, eh, siempre preocupado de tu familia, siempre dispuesto a ayudar cuando las personas lo, lo necesitan. así que te envío un abrazo gigante, cuídate mucho y te quiero mucho. Chau, chau. hola papá, hola papá, ¿cómo estás? decirte lo feliz que estamos, de que ya estés más recuperado. después de saber tu diagnóstico fue todo muy terrible, fue nuestra familia se derrumbó, tuvimos la opción de poder hacer el trasplante de médula. yo fui una de las personas que era compatible y eso es lo que en estos momentos te mantiene con vida, te mantiene, estás un poco más recuperado y para mí siempre será una satisfacción el haber, haberte dado una vida nueva, que siempre seas feliz, que, que aprovechar esta segunda oportunidad que la vida te da y que, y que nosotros te podamos disfrutar por mucho tiempo más. hola tatá, ¿cómo estás? espero que muy bien, desde acá de Tarka te mandamos besos y saludos. te amo. la Agustina y el Joaquito. chao. qué bonito. es fuerte. qué intenso, qué fuerte, qué potente, qué... qué... tu hija. qué bonito mi hija, yo le di vida a mi hija, yo le di vida a mi hija con Miriam, y ella me prolonga la vida ahora, con su... con su... ella me donó la célula. es difícil explicarlo, porque tuvo... hay todo un procedimiento para eso, se tuvo que hospitalizar, se le tuvo que cortar, le daba pecho a la Agustina, y no... con esto no se... pero bueno, eso afortunadamente ya queríamos que... que dejara a la Agustina en el pecho, porque tenía la María José, la tenía flaca, eh... pero sí... le dije... al doctor, si la María José... le podía pasar algo... que no le hiciera. No. No. O le pasaba algo a la niña, porque no le iba a dar pecho. No le iba a dar pecho. No. Una hija tuya de trasplante percibe el trasplante de médula es infinitamente más potente a que te dé un beso un abrazo y tú tienes algo no sé si es un don o algo que naciste pero eres muy, muy querido muy querido yo cuando te decía partiendo esta conversación que para mí era un honor es porque yo te he conocido en otras facetas como estrella como figura pero tienes esas cosas que las personas nacen porque es ángel es ángel es carisma hay mucha bondad en tu conversación mira no solamente tus hijos quisieron hablar y esto te va a impactar porque lo que tú provocas en tus amigos algunos de ellos que pueden estar es muy fuerte mira hola querido Chano te mando un abrazo cariñoso hemos conversado bastante todos preocupados por tu situación tan dolorosa en este año tan difícil para todos nosotros me gustó mucho verte en el con lo con lo todo todos los tiempos en la comida creo que lo disfrutaste bastante pásale muy bien muy buen programa salud para Martín también decirte lo mucho que te quiero chúpate lo mucho que te admiro agradecerte agradecerte por la posibilidad de haber tenido de haberte conocido que llevamos una amistad de más de 40 años que eso lo convertió a nosotros como hermanos eres un ejemplo y estaría toda la tarde a lo mejor hablando de ti pero un abrazo y decirte que te quiero mucho hola Chanito que gusto saludarte aprovechar este momento para enviarte un afectuoso saludo sé que esta última etapa ha sido intensa bueno como muchos momentos en que nos tocó superar adversidades superar resultados superar dolores en algunas pretemporadas y creo que ese mismo espíritu que siempre mostraste de sobreponerte de ser un gran jugador de ser un talento y que para muchos de nosotros significó también una fuente importante de inspiración será la que también te guía y te motive en esta etapa creo que quienes fuimos tus compañeros y particularmente yo me siento profundamente halagado de haber compartido contigo de haber tenido imborrables momentos y de seguir disfrutando de tu amistad te mando un gran abrazo y que estés muy bien chau decirte que eres un gran amigo decirte que eres una de las personas más lindas que he conocido no solo en el fútbol en la vida la sencillez que has tenido tu sonrisa permanente en la vez viví un momento importante creo que nos hace ser personas muy cercanas aunque no nos veamos demasiado y en ese sentido es grato poder salvarte y decirte que te quiero mucho hola chenito bueno un abrazo grande hermano tú sabes lo que te quiero y mucha fuerza sé que ya estás bien y mis sentimientos son enormes como hermanos te ha tocado fuerte la mano pero has sabido salir adelante y eso yo lo pero estamos ahí frente frente el bocón me hace llorar el bocón bueno ahí el bocón bueno ahí como dice pues somos con el bocón con el chupete con Jaime somos como hermanos con Carlos somos íntimos amigos pero pero yo con los tres estoy junto hace más de 40 años y y y y al bocón le iba contando porque él el que estaba siempre en la cuestión del corazón él el que estaba ahí en la cuestión de Miriam él estaba ahí en esta hora él estaba ahí y en la cosa de de Vilma de mi pareja él sabía él sabía bueno de verdad que lo quiero yo lo yo lo lo amo a ese meón al chupete a Jaime a lo del colocolo todos los tiempos al pato al chino todos los que están ahí al pato al chino pero de verdad que uno es como es uno Martín uno sí pero es que ahora tuviste conciencia a través de esto que es algo doloroso difícil te diste cuenta uno es como es uno Martín uno sí pero es que ahora tuviste conciencia a través de esto que es algo doloroso difícil te diste cuenta también de todo el cariño que tenías cómo estás tú ahora en qué periodo estás de tu enfermedad bueno yo estoy estoy súper controlado súper controlado estoy con médico ahí en en dos clínicas ¿estás con quimio solamente en pastillas? en pastillas con quimio nomás en pastillas todos los días ¿cuánto te queda de ese proceso? esa parece que es un poco larga esa parece un poco larga yo me siento mejor hay días que no me puedo levantar porque no tengo ganas de nada trato de hacer gimnasia supuestamente no supuestamente perdón no tengo células cancerígenas en mi médula pero me me tiene súper invalidado esto yo quiero hacer cosas pero pero no puedo estoy súper limitado hay que ir de poco bueno esa es la palabra yo he ido al monumental y todo el mundo feliz que los abrazo y te te hacen sentir ese cariño por eso te digo yo creo que di la lucha y di la batalla primero por mi por mi familia por mis amigos por 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 todos por todas las personas que yo jugué con ellos con los mensajes que me mandaba gente por eso te decía yo que más allá de esta historia que que hay que tener aguante o sea para para soportar todas estas cosas que me han pasado y los chiquillos me dicen a mí que yo soy que tengo aguante lo que pasa es que revisa tu historia desde cuando nos reíamos que estabas en la banca y que te rechazaron cinco veces en Colo Colo y que tenías que esperar un año después volver esperar otro año volver ir a probarte te decían que no ir a probarte te decían que no después ganarte el la posibilidad de estar en Colo Colo después que jugaras un partido después de ser titular después de ser titular indiscutido después de ser campeón campeón de la libertad tu vida hacía así y eso habla muy bien de ti porque con todo el talento que tienes y con toda la facilidad que tienes para el fútbol y la técnica y todo con el don que naciste eso sin voluntad no se expande yo estoy claro yo estoy claro en eso yo tú en una línea de uno a cien en lo que seas en lo que seas tú puedes ser súper talentoso si no le colocas disciplina si no le colocas fortaleza si no le colocas coraje empuje no pasa absolutamente nada y eso mismo pasa hoy día con el tema de la salud yo creo que tú lo has puesto también coraje voluntad decisión acompañado de mucha gente que te quiere tú me hablabas del monumental te quiero pedir un favor esto es un favor ya personal me gustaría que me llevaras al monumental feliz me gustaría entrar contigo en el monumental quizás es el lugar donde más has estado durante toda tu vida hay espacios ahí que son únicos que son importantes para ti magia el monumental para mí es magia el trofeo la historia la realidad persona quiero conocer los secretos tuyos en el monumental quiero que hagamos la otra parte del programa ahí y salud salud por tu familia por el amor y por lo más importante por tu salud muchas gracias salud 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 y aquí quedamos de encontrarnos con chano garrido este lugar para él es emblemático es la casa alba la verdad es que más que en su casa yo diría que aquí está su vida y vamos a conversar con él y hacer un recorrido que seguro los va a impactar chano martín buena cómo estás bienvenido a la casa alba tu casa mi casa mi casa esta es la catedral esta es la catedral del fútbol oye qué bonito qué bonito además que me recibes acá porque tú trabajas acá tú te formaste acá o sea tu vida está aquí sí mi vida completa está aquí además esto reside a todos los niños que son de afuera incluso de acá de santiago que pueden tener problemas de recursos duermen comen nutricionistas psicólogos aquí se hace todo aquí se forman aquí aquí están todos aquí son los de aquí son los buenos chano chano el encargado de la casa alba un gusto fascinado verte acá que estén aquí por favor con chano mira que está bien muy contento bueno el gualo el gualo el gualo el que está encargado de toda la casa alba hace bastantes años el gualo es siete años siete años mira mira yo llegué así el gualo llegó con el pelo oscuro este sabe todas las papas este es el que sabe todo lo que pasa aquí cuéntame hace cuánto tú conoces al chano no con lizardo lo dije igual cuando éramos niños jóvenes yo jugaba en otro equipo jugaba en santiago morning era juvenil yo lo admiraba mucho a ellos porque ellos tenían una muy buena relación como equipo eran cabros extraordinarios oye y después cómo ha sido para ti tener una amistad con él ya ahora de adulto no es que lizardo es genial porque además que la identificación con los niños es muy grande es muy grande y eso facilita la pega a todos los que trabajamos con niños es un imán y este lugar para ti lizardo es muy emblemático y está habiendo bueno aquí está lleno de copas después en la sala trofeo que vamos a conocer pero está viendo también que hay fotografías mira acompáñenme esto está bueno mira vamos bien para acá aquí supone que está el equipo histórico por decirlo juntando todas las generaciones lizardo garrido si usted está en la escena o sexto de la historia completa del club perdón perdón estoy viendo una foto antes de pasar para allá mira extraordinario aquí está colocó a los campeones directamente en el 91 ¿siempre ocupaste la pechanguera? siempre 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 ¿desde cabros? no tan cabros sino cuando empecé a jugar me molestaban los cabros qué tanto largo qué sé yo y yo el que tenía el pelo más largo pero no siempre fue igual ¿era parte de tu sello? sí de mi personalidad de tu personalidad muéstranme un poquito ya ya adelante maestro qué bonito esto cuéntame un poquito qué es lo que sucede aquí bueno aquí nosotros cenamos porque aquí cena prácticamente almorzamos cenamos todo lo que es el casino oye permiso acuérdense de mí cuando sean extraordinariamente famosos exitosos ¿se acuerdan? ¿cuántos son 35? ¿cuántos son hoy día? 35 niños tenemos ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? un gusto ¿cómo estás? ¿y por ejemplo ustedes de qué parte son? ¿son todos de Santiago o de regiones? de regiones ¿San Felipe? de Talca de Talca San Vicente de Tahuatau San Vicente de Tahuatau y es bonito porque aquí están ellos están viendo un poquito el mismo proceso que tú viviste de otra forma pero muy distinto absolutamente distinto pero a la misma edad a la misma edad sí, sí no, no esto es maravilloso yo me siento feliz de que los chicos puedan tener todas estas herramientas y aquí lo único que tienen que hacer es estudiar y ser bueno para la pelota perdón una pregunta ¿cómo le dicen ustedes? Profe, Chano, Chanito Profe, Profe 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 Chano Campeón de América Campeón de América Chao Campeón de América aplausos Muchas gracias Bueno Martín estuvimos en la Casa Alba yo te quise traer a donde tenemos el museo donde están los trofeos más importantes que hemos ganado o sea nosotros estamos donde ¿dónde estamos? Nosotros estamos ahí ¿esta es la Casa Alba? Esta es la Casa Alba perfecto ¿y ahora? ¿estamos allá? ¿allá? ¿a dónde cuesta mucho que nos puedan ganar? ya empezó a salir con la colina quiero irme allá porque creo que esto es un privilegio háblame de este trofeo háblame de la Copa Libertadores del 91 bueno de esta copa te podría hablar todo el día porque era el anhelo de el anhelo digamos de todos los jugadores de fútbol te voy a mostrar unas imágenes cuéntame qué sentiste en este minuto y cómo lo viviste tú desde el lado obviamente de la cancha como jugador ahí va Espinosa gran pared con Pérez 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 Martichocco se equivocó uno ahí está Pérez al frente Garrido otra para Guirlanda Garrido quiere salir pisando y se va pisando Martichocco acompaña Espinosa una pausa y seguimos Martichocco para la derecha la extraordinaria es peor ahí va Martichocco la marca de Suárez el chico Herrero con sangre Herrera 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 y el país entero está gritando por Vingalón atención país por fin gritamos la Libertadores se queda en casa y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la casa de la historia con esa llave que nunca nos permitió abrir el triunfo el éxito por fin Colo Colo por fin gracias a Dios se usa la piel de gallina emocionante lo que pasa es que también el país estaba un poco polarizado en ese tiempo y nosotros pensamos que le damos la alegría súper súper grande a la gente y cuando termina el partido yo recuerdo que va empezamos a abrazar y empiezan a ingresar la gente qué sé yo los dos hueones agarraron la copa Miguel Ramírez y Rubén Espinosa se paseaban se daban vuelta con la copa no se la pasaban no se la pasaban nadie pero copa nadie nadie o sea levantaban primero fueron a la garra entonces los flash y yo 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 he visto las imágenes yo voy corriendo al lado de la copa y la llevaba no sé si la llevaba pero bueno y ya qué sé yo y ya cuando empezó a ingresar la gente yo dije chao no no me metí me fui al camarín me fui al camarín me fui volé me fui al camarín ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en el fondo sentiste que ya habían ganado y que esto ahora tenía que estar la gente no y relajado yo sabía que iba a entrar mucha gente y estaba feliz contento pero cambio ¿tú no tomaste la copa? te estoy diciendo que la estoy viendo ahora o en un programa en un programa pero yo nunca la toqué cuando ganamos no no ¿pero no tenés fotografías tuya con la copa? no tengo tengo con la copa en una cuestión que hicimos con el Colo Colo 91 ahí ya pero esa formales con trajes y estaban los breos otra vez claro pero foto tuya así con con el equipo no no saliendo del partido con la copa no está no está esa foto nunca no 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 tengo eso no tengo y es verdad que además tú tienes una historia que tú viste la copa antes como fue eso ah sí porque andábamos todos ahí en el en el hall y viene un un señor que trabajaba ahí y me dice Chanito 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 venga hay que ir a mi caso si lo veíamos nosotros vivíamos en ese tema y me dice le quiero mostrar algo quiero mostrar algo venga 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 bueno no sé si fue el tercero o cuarto piso abre la cuestión está la copa lieta estaba la copa ahí y yo empecé esta hueá hermosa te empezó a herir la cara no 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 por favor y yo la miraba y después tuve un ¿cuánto se llama? un relato para ella ¿cachai? ¿cómo un relato? puta yo le hablaba ¿le hablabas de la copa antes de? o sea no cuando pasó dije o sea que va a quedar en la escoba y yo la mirase ¿cachai? y ahí empecé yo a conversar un poco y ¿y qué le decías a la copa? perdón que te permute porque yo le hablaba a las copas pero a las 4 de la mañana esa es otra lógica pero tú estás hablando de una copa de un rabo a la copa lieta y decía pucha que está tan cerca usted tiene que quedar acá usted tiene que quedar acá en el monumental vas a ser feliz a todo un país y le metía discurso si no si estábamos medio chalados y le dije al compadre no sáqueme aquí sáqueme y no le conté a nadie a nadie ni a mi compañero ni a Jaime porque voy a ser muy grave claro imagínate después hubiésemos perdido la cantidad de putillas que me hubiesen echado sí no le conté a nadie ni después la conté después andábamos buscando al Juan para darle un beso al que me llevó pero qué bonito eso de cómo tú hiciste una suerte de psicomagia con la copa o sea le empezaste a hablar la empezaste a invitar la empezaste a seducir le hiciste este es tu lugar eso tu trayectoria es extraordinaria no cuando tú me decías que te ibas a préstamo a préstamo a préstamo y terminar en esto es una locura y te quiero mostrar algunas sorpresas que tengo para ti pero yo creo que las hagamos sentado vamos vamos ha conversado harto contigo y además hace un recorrido por tu carrera ¿cuántos años jugaste al fútbol tú? yo desde el profesional desde el 77 hasta que ganamos la copa que fue el 91 y jugué parte del 92 y ahí me fui a México o sea hasta el 93 ¿cómo es el retiro del fútbol para un futbolista de tus características? ¿te pegó muy fuerte? yo quería terminar en Colo Colo lamentablemente no se pudo por ese motivo pero me ofrecieron de muchos equipos cuando llegué acá a jugar y yo nada tomé el teléfono le dije a Miriam no juego más al fútbol y si tú me preguntáis ahora no jugábamos al fútbol o sea yo no le doy no le doy muchas gracias es que yo te la toque a ti tú me la toque a mí que hay que hacer gol no ¿y por qué? ¿por qué? porque tú le comunicas a Miriam y me dices Miriam de un día para otro sabes que no vas a seguir jugando fútbol pero es una decisión que la tenías meditada o fue como dijiste como que yo pensaba que iba a seguir en Colo Colo y como no se dieron las cosas no se dieron las cosas me empezaron a ofrecerle varios equipos y dijiste no y yo ya dije ya jugando me van a gritar viejo tanto que aquí que allá pero nada nada en ese sentido yo era bien frío yo tomé la determinación y y afortunadamente seguí ligado a Colo Colo y eso es lo más importante para ti claro eso es lo que yo llevo mucho mucho tiempo en Colo Colo tengo imágenes de tu despedida y es muy bonito porque además aparece tu hijo sí con Colo Colo de Copa y Gracias. 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 Tengo imágenes aquí que quiero mostrar porque nosotros tenemos un auspiciador que a mí me encanta, que es Zapping. Ya. Te tengo un regalo. Un año de Zapping gratis para ti. Muchas, muchas. Y esto guárdalo, por favor, porque este año completo de Zapping tiene 120 canales y entre ellos muchos de fútbol, pero también de música. Películas, cine, series, canales nacionales. Entonces tú lo conectas, en este caso, a tu celular, también a tu computador. Puede ser en tu tablet, en tu televisor, y andes por donde andes, pones tu clave y se acabó. Tienes que viajar dentro de Chile, tienes que ir a ver niños. Tú quieres ver fútbol, lo que quieras, Zapping. Chao el cable, corta el cable de tu casa. No más. Mañana. Mañana mismo, córtalo, pero mañana mismo. Mañana, mañana. Es más, llegá a hora y lo cortas. No, te agradezco en el ámbito, te agradezco a Zapping, a ti. Esto es una maravilla, es una maravilla. Zapping es un tremendo auspiciador. Bueno, ya encontré, en uno de los canales de Zapping, donde hay, obviamente, imágenes del recuerdo, esto. ¡Vamos! 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 Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Lita experiencia, ¿no? Maravilla cosa. Yo te hablé mucho de los sueños. Yo soñaba con una orquesta. Y esos músicos eran casi todos de Viña. Cantábamos en vivo. A mí siempre me ha gustado la música y me empecé a juntar con un grupo. ¿Qué grupo? Cuéntame. No, le pusieron The Channel's Band. ¡Ah! Es el nombre, The Channel's Band. Claro. Entonces, había un cantante que cantaba y pronunciaba muy bien en inglés. Entonces, nosotros hacíamos puro Beatles. Y Beatles es muy coral. Entonces, hay que hacer buenas voces, unos para allá, unos para acá. Y en ese sentido, yo no tenía problema y todos los del conjunto no tenían problema. Ya. Bueno, tocamos en varios lugares más beneficios. Esta cuestión era... Un divertimento, más detenerse. Nada más. Y tengo un amigo en Nancagua. Me dijo, ¿te gustaría tocar en el festival de Nancagua? ¡Uh! Y el festival de Nancagua, yo diría que era Viña, era Olmue, había uno más y era Nancagua. Nancagua han estado todos. Desde el coco, los más fileros. Exacto. Y te loñamos, yo no sé si fue a la ley o a los búnker. Esa es la única... No te loñamos, sino que abrimos. ¡Uh! O sea, abrimos. Esa responsabilidad allá. Abrimos. Y yo siento que... Que la presentación no fue... ¿Quién es de la U? Puta. ¿Quién es de Colo Colo? Si me presentan, si yo jugaba en la selección, a lo mejor... Era... Que íbamos a tener toda la gente. Fuimos anunciados. Y empezamos... Y con esa. Pero con una nota muy linda que iba. Ah, pero al principio... Ya cuando lo anunciaron... Un, dos, tres y... Falló... Eh... La guitarra. No te puedo creer. Eso ya cuando empiezo lo a tiritar y dices... Uh, esto va a estar difícil. No, yo dije lo que me metí, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos desafíos tan locos? ¿Por qué? ¿Por qué acepto estas cosas? ¿Qué necesidad? ¡Claro! ¿Para qué? Bueno, yo creo que fueron... Lo hicimos. Estuvimos ahí cerca de veinte minutos. Eh... Salimos del paso. Y ahí yo dije... Nunca, nunca. Más. En una cuestión así. Y después caí en... En el cantando con el sueño. Pero ahí, ahí yo creo que... Ensayamos todos los días. Teníamos profesor para esto, para esto otro. Entonces se hizo mucho más fácil. Te tengo una sorpresa, pero... Pero antes te voy a entregar un regalo y te voy a pedir un favor. Y te quiero decir lo siguiente. Para mí ha sido un... Un placer y un honor haber conversado contigo. Creo que esta conversación y esta entrevista, o como quieran llamarle, me la voy a llevar no solamente en mi cabeza, sino en el corazón. Y... No solamente en mi cabeza, pero yo les voy a hablar. Pero no muy bien. Y yo le voy a llevar a una... Por favor, así que... 我也... ...lo voy a llevar a llevar a llevar... A trabajar... ...go al escarín. Lo sé muy bien. Lo sé. Lo sé muy bien. Lo sé muy bien. Lo sé. 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 Gracias. 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 Logramos a través de una pintura especialmente para ti. ¡Ah, maravilloso! ¡Ah, precioso! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡No, de verdad! Mira, así debería ser, como no había fotografía, porque tú estás en el camarín. Bueno, ahora lo tienes para que lo guardes en un lugar importante de tu casa. No, sin duda, yo de verdad que no tengo palabras como agradecer. Hiciste recordar momentos preciosos, bonitos, y también otros que me desgarraron. Fue muy lindo el poder contar lo que ha sido mi hija, porque nunca lo había hecho. Y yo creo que le he ganado a la vida en eso. Te agradezco en el alma, te agradezco en el corazón el que me hayas invitado al programa. Gracias por tus palabras. Y yo creo que, para terminar... Pero espérame un poquito, yo también te... yo no lo hago con muchas personas. Yo la tengo acá. Ah, entonces... Y puede ser una cosa muy simple, pero para mí... No, pero es muy importante. No, pero es muy importante. Para mí, tiene un valor. O sea, es... En mi segunda casa, te la hice con el número tres con el que jugaba yo. ¡Ay, qué bonito! Y te puse ese... No... Esta es la que jugaba yo. Y esta es la del primer equipo para ti. Y un agradecimiento, pero muy grande. Te trae a pasar el cuadro a ti. Esto, para mí, es muy importante. Te lo agradezco de corazón. Y... Y mira las cosas de la vida. Está preciosa. Esta lo voy a marcar. Y te voy a pedir que me las firme. Gracias. Gracias, de verdad. No. Eres muy amable, muy gentil. Y... Y te reitero. O sea, muchas gracias a todos. Porque se portaron extraordinariamente bien por mí. Mira, tú eres un ganador. Eso... Y lo ganador no solamente tiene que ver con los triunfos. Tiene que ver con cómo enfrentas las situaciones en la vida. Sí. Tú eres un ganador. Y lo has demostrado. Y por eso no tengo duda que... Que vas a salir adelante ya pronto. Y te vamos a tener... Formando nuevamente a los niños. Te voy a pedir que... Que escribas las últimas palabras. Tú. Que es... Donde yo... Dejo a mi invitado. Y expone unas reflexiones o lo que quieras. Y una vez que termines de escribir... Te tengo una sorpresa. Más sorpresas. Pero esa la vas a vivir tú solo. Vas a caminar por acá. Y el programa lo vas a terminar tú con una sorpresa que tengo preparada. Así que yo me despido ahora. Te dejo. Y por favor... Yo sufrí un... Sufrí un... Un infarto. Me estoy recuperando. No, muchas gracias, muchísimas gracias. No, esto es una sorpresa que te va a encantar. ¿Verdad? Sí, te va a encantar. Porque el programa lo vamos a terminar de forma distinta. Siempre se termina con esta reflexión. Sí. Y que la vamos a hacer. Pero va a tener un segundo final. Ah. Y ese final... Va a ser la guinda en la torta. Buenísimo. Yo te guardo esto. Ya. Martín, muchas gracias a ti y todo tu equipo. Regresé a mi niñez donde fui muy feliz. La vida me ha dejado cosas lindas y terribles. Lo más importante... Es salir adelante. Siempre se puede. Muchas gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios sabía! ¡Hola, compadrina! ¿Cómo estás? ¿Quién sabía? No, güey. Nunca pensé que venían a dar estas cosas tan lindas. ¿Cómo estás? Qué bien. A ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hola. Bien, compadrina. Bien, pues qué lindo. ¿Voy a tocar guitarra? No, no. Pero yo no toco hace mucho tiempo. Ah, no voy a hacer de otra manera. Ya vamos. ¿Cómo no vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Música No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no importa quién sabe más Y que el tiempo en vosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe a nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 No te apartes de mí, oh no